Aquí Juan, corte y limpia, corte árboles, no, esto no, para ellos, limpia. Aquí Juan, planta ellas aquí, ok, usa utensil, yo tengo basura, corte y limpia, árboles de los vecinos, y aquí, no quiere ese rendedor, mal aquí es después otro, rende ya, cuando termine todo, entiende tiempo, limpia este tipo plantas, limpia, limpia la basura, ella es todo bien corte, esta, todo bien, inicio con las masetas, todo, el rendedor, todo, todo las masetas, y busco, pero, no mucho aquí, yo limpio con frecuencia, pero, no, está bien, para esta área Juan, yo construcción, limpia, todo, y yo explico, el rendedor, los rosos, mal aquí es, un área allá, todo, weeds, entonces poco área, para cuando yo aplica, agua, agua, total, mi amigo, necesito busco, mal aquí es, con cuidado, eh, ok, total, Juan, aquí es, con cuidado, Juan, aquí es, con cuidado, Juan, inicio, un área, con suculence, para necesito, para necesito,